¿Quieres saber cómo desbloquear el botón de Xenosama, el objeto más poderoso de Dragon Ball Xenoverse 2? Mira este video, antes de comenzar comenta poderoso y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot También hay más información sobre cosas que desbloquear en este mismo video Pero lo más importante es cómo desbloquear el botón de Xenosama, el botón que te hace más poderoso Para el que no sepa y no vio el video del botón de Xenosama que lo pueden encontrar en mis videos más recientes El botón de Xenosama te vuelve tremendamente poderoso, pudiendo derrotar a jefes de las misiones secundarias más grandes En segundos y de muy pocos golpes, un golpe incluso Entonces el botón de Xenosama es querido por muchos de ustedes pero no saben cómo desbloquearlo Hoy les voy a decir cómo desbloquearlo pero recuerden suscribirse que subo muchos videos de Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a comenzar y lo más importante que necesitas y es obligatorio, tristemente Para mí esto es muy molesto que sea obligatorio pero no es mi juego, yo no creo el juego Así que bueno, lo molesto es que obligatoriamente tienes que tener o Playstation Plus O Nintendo Switch Online O Xbox Game Pass A mí esto me parece una cosa horrenda Que obligan a la gente a esto Ya es demasiado Playstation, Xbox y Nintendo Por favor, ya hagan el online gratis Qué porquería que no sea gratis Pero bueno, vamos allá y vamos a comenzar Para lo que necesitamos es venir a la recepción de Sala del Universo Que mucha gente no sabe pero pues está en un evento de los universos Que solamente es en línea, desgraciadamente O sea, puedes hacer misiones para... Misiones fuera de línea para ganar puntos pero para activar este evento de esa fuerza en línea Te vienes aquí y aquí te vas a dar cuenta de la magia ¿Ok? Primero que nada necesitas saber que en el evento de los universos puedes conseguir puntos de gloria Ahorita te voy a decir por qué es tan importante Para conseguir puntos de gloria tienes que hacer misiones expertas Misiones de asalto, misiones de combate cruzado, misiones secundarias Puede ser ya sea aquí en este apartado O puedes irte a la ciudad normal y hacer las misiones normales Sin necesidad de que sean misiones en línea Creo que aquí también se puede escoger si quieres en línea o no No, a fuerza es en línea aquí arriba ¿Ok? Entonces puedes ir a hacer las misiones que no sean en línea afuera Y te van a dar puntos de gloria también Los puntos de gloria que te dan pues son pocos, muchos dependiendo de la dificultad de la misión que hagas Bien, aquí nos vamos al festival de universos y vamos a ver el cronograma Está mal hecho, quiero aclarar Aquí dice que del día 22 al 22 es el evento Pero es del 22, supongo que es una semana completa Ok, entonces la semana del 22 obviamente cuando termina la semana son 7 días Y aquí también empieza otra y así van a estar las semanas pegaditas Bien, ya que sabes que las semanas van a estar pegaditas Ahora las recompensas, el cronograma Vamos a ver la recompensa Primero que nada ya pasó la semana 1 Ok, por lo tanto la semana 1 ya perdiste esa oportunidad Pero te dan aquí esto Si tú eres de la persona que hizo más puntos en tu equipo te dan 250 Si eres de los... Ah no, perdón, rango 1 Es por los rangos Dependiendo de que tantas puntos de gloria hagas Será el rango que tengas Ok, y ahí te van a dar esto Ok, bien Semana 1, 250 medallas TP Ok, se supone que por juntar de 3,500 puntos Ok, tú O sea, tú juntar 3,500 te van a dar esto Segunda semana una esfera del dragón y otro O sea, nada bueno Pero la tercera semana por juntar estos 3,500 puntos Te van a dar el botón de Zeno Sama Ok, la semana te lo aviso ahorita Porque luego si te lo aviso Cuando ya empiece la semana A lo mejor no alcanzas a hacer los puntos Así que ahorita te aviso La semana 3 que va a empezar el día 29 Esa semana vamos a tener el botón de Zeno Sama Cuando te entregan esto Cuando termina la semana y lograste los puntos Semana 4, segunda 5 Aquí te puedes dar cuenta que la semana 6 Vuelve a haber otro botón de Zeno Sama Y ahí está Y en la semana 9 otro botón de Zeno Sama Ya tendrías 3 Ahora sí Esas son las recompensas de la semana Pero hay algo más importante Recompensas generales Necesitas tener rangos altos aquí Ok, para poder literalmente Puedes hacer esto Bien, literalmente Aquí para poder desbloquear el aura De el Super Saiyajin Fase Dios Blue Vas a necesitar muchísimo Solo 100 personas de todo tu equipo Van a poder tenerlo Lo cual es difícil Ok, por eso es mejor ir en el equipo De Champa o del Payasito Bien Ahí está Pero si nos vamos a recompensas Esto es lo fatality Para poder Entre más nivel tengas Pues obviamente ahí va a irte dando más cosas Mira, entre aquí las cosas que veo valiosas Pues son las medallas TP Obviamente esta Super Alma Que ya la muchos la tienen desbloqueada La ropa de Pícoro por 9500 puntos No sé si se acumula Recompensas generales Casi de 100 números de puntos totales Estacionamiento Al final de la semana Ok Tal vez se acumulen Tal vez no Quiero dejar claro que tal vez se acumulen Tal vez no Lo seguro es que sí Sí se acumulan semana tras semana Así que tranquilo No ocupas hacer todo esto Primero te van a dar El del Rey Pícoro por 9500 Si sigues y sigues Vas a ir desbloqueando el aura El potencial desatado por 21000 Traje el Cayo del Norte personalizable también Esto depende de que tantos puntos hagas Pero según yo puede ser 10.000 en la primera semana Otros 10.000 en la segunda Y vas a ir acumulándolos Según yo Porque yo esos 242 puntos Solo los hice para los videos Así que Se me acumularon Y los hice en la primera semana Así que supongo que se acumulan El traje de Goku personalizado Hasta 37.500 puntos Medallas TP 50 por 42.000 Y al final de todo El aura del Super Saiyajin Por 47.000 puntos Repito Creo que esto se acumula Tienes hasta la semana Creo que sería la semana Número que Aquí no es Es semanales Aquí está Semana número 9 Para desbloquear Esos 47.000 puntos Y desbloquear todo Así que tienes suerte Así es como se desbloquea todo Y espero te haya ayudado Espero con este video Puedes desbloquear pronto El botón de Senosama Y todo lo que necesitas Hasta la próxima Suscríbete Y bye Adiós Bye